¿Serán sancionadas malas conductas de empleados municipales dentro y fuera de su horario de trabajo? Así lo afirmó la directora de Recursos Humanos, Sandra Bello Gutiérrez, quien dijo que la indicación durante esta administración es de poner atención en cada caso de mala conducta de empleados, sea el cargo que tengan, para determinar la sanción a aplicar. Yo creo que aquí la instrucción del presidente municipal fue muy específica. Hay que atender el caso, analizarlo, verificarlo y checarlo. Si es sujeto de sanción, pues obviamente se harán las sanciones correspondientes. Ahora, si no amerita un despido inmediato, para eso tenemos actas administrativas o exhortos, sobre todo si incurre en alguna falta de algún artículo que esté contemplado en la ley de trabajadores. Desafortunadamente sí, yo creo que sí cuenta, si bien es cierto que ellos como personas, porque me lo han dicho, me lo han expuesto, ellos son como cualquier ciudadano normal, que en sus días de descanso, pues puede, digo, lo que gusten, asistir a donde gusten, porque así es, o sea, son unos ciudadanos que están en su día de descanso. Pero bueno, en este caso que somos trabajadores del ayuntamiento, pues sí, tenemos que tener también ciertos cuidados por la misma situación. Yo creo que yo, el exhorto que les hago a mis compañeros trabajadores es que cuidemos, que cuidemos nuestra imagen, que cuidemos la imagen del ayuntamiento, porque esto va en beneficio de todos. Sin embargo, al preguntarle si permitirán la intervención de padrinos, como en la administración pasada donde regidores o directores de área intercedían por algún empleado que estaba por ser dado de baja, de lo cual dijo que cada caso se analizará, pero que también respetará la investidura de los funcionarios. Obviamente que, digo, también sabemos que la investidura del presidente municipal, del regidor, también tenemos que respetarla nosotros como funcionarios públicos, pero para ello, vuelvo a repetir, se analizará el caso. Y en su caso, bueno, se tomarán las medidas pertinentes. Por último, confirmó que ya fue dado de baja uno de los fiscales que fueron sorprendidos bajo los flujos del alcohol y orinando en la vía pública. Y en efecto, así es, tuvimos este pequeño incidente, por así llamarlo, de estos compañeros trabajadores, y bueno, pues finalmente se tomó la decisión, o sea, más bien se habló con los compañeros, porque pues para eso estamos acá, el presidente municipal nos ha instruido que atendamos a nuestros compañeros trabajadores, y en función de ello, pues se les llamó, se les citó, y desafortunadamente, pues uno de ellos ya tenía unas actas administrativas levantadas. ¿El que fue policía en específico? El que fue policía en específico, exactamente. ¿Qué tipo de actas tenía ese señor? Por abandono de trabajo, sí, exactamente. Pues bueno, reconoció que este acto en el que incurrió, pues no era, pues ya apropiado, sí, para estar, y llegamos a un buen término con él, creo que, y causó baja, así es. En el caso del otro compañero, se le hizo su primer exhorto, este, hay un, hay un documento donde ya el firma de recibido, donde se le exhorta a no volver a incurrir en un acto parecido, puesto que él, este, en su expediente no tenía ningún otro, sí. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!